Y acá dice multiplicar FAC por K Esto por esto me da 24 Perfecto Vuelve a dar vuelta pero con un valor de K en 1 Va, con un valor de K Ya sería 5 Ingresa K que vale 5 es menor o igual al I Falso, por tanto ya no ingresa De esta forma la variable FAC ha quedado con este valor Aquí a la variable S Asignarle S ¿Cuánto valía S? Menos 5 Bien, lo vamos a hacer aquí para que se vea mejor Menos 5 más El valor de Pou que sería menos 1 Elevado al valor de I Y el valor de I seguro vale 4 Multiplicado por el factorial del 4 El factorial del 4 es 24 Bien, perfecto Entonces aquí sería menos No, exponente par Y esto es negativo Entonces sería positivo Esto da positivo O un 1 positivo 1 por 24 me da 24 24 menos 5 Me da un valor de 19 ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, un 19 Positivo Y eso se guarda en la variable S Bien, perfecto Bien, perfecto Volvemos a repetir pero ahora con un valor de I Incrementado de 1 Sería 5 Bien, casi ya estamos terminando Ahora lo que vamos a hacer entonces I empieza en 5 ahora Es verdadero, es menor al valor de N N vale 6 True, verdadero True Perfecto True Ingresamos Sabemos que a FAQ le tenemos que dar de vuelta 1 Podríamos copiar prácticamente esto mismo que teníamos hace rato ¿Sí? Fíjate que sería prácticamente lo mismo ¿No? Para ahorrarnos las vueltas ¿Sí? Y aquí acordate que Esto lo vamos a despintar Imagínate que ya estamos aquí El factorial ya de 4 Ahora el K vale 5 5 es menor al valor de I Bueno, vos tenés que ese I, ¿no? Es menor al valor de I ¿Cuánto vale? El I, ¿cuánto vale? Vamos a ver 5 5 es menor o igual a 5 Verdadero Aquí sí ingresaría una vez más True Si ingresa una vez más Dice FAQ por K Esto por esto ¿Cuánto me daría? 120 ¿Sí? Y el valor de K A la siguiente vuelta de K Se incrementa en 1 Sería 6 Obvio que a la siguiente vuelta Ya no va a entrar aquí Por tanto sería falso Porque K No es menor o igual al valor de I Pues ya es 6 Y el valor de I es 5 Por tanto es falso esta condición De este Ford de adentro Hacemos la suma nuevamente ¿Sí? Pero acordate con el factorial ahora ¿De cuánto? De 120 ¿Sí? Lo vamos a pintar Hasta ahí llegamos Bien Vamos a abrir ¿En cuánto habíamos quedado? S ¿Cuánto vale S? El S vale 19 Sería 19 Más El POW De menos 1 Power de 1 elevado a I I vale 5 Multiplicado por el factorial de ese 5 El factorial de 5 es 120 ¿Estamos bien? 120 Como exponente impar Este negativo sería menos Menos 120 Y acá sería 19 Entonces aquí me va a dar un valor Si no me equivoco De 101 Menos 101 ¿Sí? Menos 101 negativo Bien 101 negativo Entonces aquí sería Menos 101 Ahí está Perfecto Acumulamos Volvemos Y el valor de I Ahora vale 6 Perfecto 6 Es menor El valor de I Que vale 6 Menor igual al valor de N Que ingresé Si verdadero Ingresa una vez más Y ya estamos a punto de terminar FAC vuelve a 1 Y hacemos lo mismo Ahora sería el factorial de 6 ¿Qué no? Bueno vamos a copiar la última Desde 1 Hasta el factorial Que calculamos La vamos a copiar La vamos a pegar Porque sería prácticamente lo mismo Vamos a despintar esto Y aquí seguro Fíjate que cuando K Vale 6 K que vale 6 Es menor a I ¿Y cuánto valía? Menor igual a I Sí Porque I vale 6 también Entonces Obvio que aquí Obvio que no sería falso Sería true Ingresa una vez más Y si ingresa una vez más Va a multiplicar FAC Por K FAC por K ¿Cuánto sería este valor? 120 por 6 Seguro acá sería 720 Si no me equivoco Sería 720 600, 720 Bien Y el valor de K Se incrementa en 1 Ahora vale 7 Obvio que esta vez Ya no va a entrar ¿Por qué? Y K Es menor o igual a I No Porque ya es 7 el K Entonces ya lo supero Entonces acá sería falso Bien Vamos a hacer un cálculo Aquí Ahora S Se terminó esto Vamos a S Le asigno que Bien Sería la variable S ¿Cuánto vale la variable S? Bien Vamos acá arriba Acuérdate que este es el último factorial 720 Ese sería el factorial de S Si no me equivoco De 5 De 6 El valor de S ¿Cuánto vale? Menos 110 Más 101 ¿Sí? Más El power O sea sería un Exponente Menos 1 Menos 1 ¿Elevado a qué valor de I? A un valor de I El valor de I Vale 6 Multiplicado por el factorial de 6 El factorial de 6 No había dado 720 Esto exponente par Esto se vuelve todo positivo Entonces sería más 720 Menos 101 ¿Cuánto me da entonces? Me da igual a un valor de 619 Y ese valor se guarda en S 619 Perfecto Termina este for Se incrementa la variable I Una vez más Sería 7 Obvio que para 7 no va a entrar 7 es menor o igual al valor de N N vale 6 Es menor o igual al 7 No Entonces sería falso De esta forma se ha terminado este for Y ahora seguimos La suma es S Va a mostrar este resultado Si ese es el resultado Lo voy a mostrar por consola Y aquí Asuma S Que es nuestro acumulador De los valores de S Le asigno suma S Que vale 0 Más ese valor de S 0 más 619 619 ¿Qué no? Y lo guardamos en la misma variable Estamos acumulando ese valor Fíjate el valor de S Se ha acumulado en la variable SU Y hemos contado A CON Le asigna CON Que vale 0 más 1 Sería 1 ¿O no? Si esto es del contador N es igual a 0 El N que se ingresó Igual a 0 Falso Esta condición del útil Es digo falso Entonces acá sería falso Si la condición es falso Obvio que esto se vuelve a repetir Volvemos al principio Pedimos un valor de N Pero en nuestro caso El N Que vamos a poner aquí Vamos a poner un 0 Para terminar todo esto ¿Sí? 0 Imaginemos que es un 0 Suma Dice que tienes que ponerle 0 Vuelve a un valor Fíjense Se ha vuelto a inicializar En 0 Porque va a acumular Otro nuevo resultado Variable Y Dice que la pongas en 1 Ah bien Perfecto En 1 1 Es menor La variable Y Es menor o igual al valor de N 1 Es menor o igual a 0 Falso ¿Sí? Por tanto Esto no se ejecuta Nunca entró a la repetición Porque la condición es falsa Va a mostrar La suma es S Bueno en este caso Va a mostrar 0 Y luego lo va a acumular al 0 Sería 619 Más 0 Obvio que es 619 ¿Sí? Y vas a contar una vez más Ahí está Perfecto Va sería 2 ¿No? Tendría 2 ¿Sí? Dos números que se han ingresado Bien Ahora Aunque contamos El N es igual a 0 ¿N igual a 0? Sí Ingresaste un 0 Sí Perfecto Ingresaste un 0 Entonces acá sería true Y luego se calcula el promedio Entre la variable Suma dividido la cantidad Esto dividido esto ¿Sí? Y calculamos la variable promedio Y aquí nos daría 309 Creo que sí Coma 5 Bien El promedio Y muestra el promedio Este sería otro resultado Que iría mostrar el algoritmo Bien Pero si a vos te piden solamente Para un N Igual a 6 Vos Ya hubieras terminado aquí Cuando hubieras mostrado el 619 ¿Estamos bien? Ahí terminas tu prueba de escritorio Digamos Para ese valor En sí En sí Esto se tendría que seguir ejecutando Yo puse un 0 Para que esta prueba se termine Digamos Pero en sí No te aclara nada Cuando tiene que terminar Por lo tanto Yo te recomiendo Que te quedes aquí En 619 Listo Y ahí terminó El resultado es 619 Listo Se terminó Sí Porque si no te das cuenta Que esto tiene que seguir Y yo le puse acá un 0 Para que se detenga Digamos Bien Yo te recomiendo Que lo dejes hasta ahí Nada más la prueba Pero si te das cuenta También Ingresa el valor 0 Si ingresa un número Que vale 0 Lo cuenta también Lo acumula Y lo cuenta En sí El 0 no tendría sentido De ingresarlo Por tanto aquí Bueno No te aclara nada El enunciado Por tanto Déjenlo ahí Nada más No hay ningún problema O podrían agregar un if Y preguntar Esto Todo esto lo encierran Y preguntan Si n es mayor a 0 O es prácticamente Si sería un valor positivo Porque la sumatoria Siempre se toma un valor positivo O sea que sea Mayor ¿Sí? Mayor a 0 O sea ya puede ser un 1 Un 2 ¿Sí? Podríamos probarlo Si quieren aquí lo probamos Yo le pondría algo así Si n es mayor a 0 O sea solamente Que acepte números positivos Para la sumatoria Begin Y n Bueno este n Lo voy a correr Para acá abajo Y lo voy a encerrar A todo Hasta donde cuento Y aquí está el n Fíjense que ahí apareció Desde aquí hasta aquí Solamente se va a ejecutar Todo esto Y se va a sumar Y se va a contar Cuando el valor de n Sea positivo ¿Estamos de acuerdo? En este caso Podríamos volver en el tiempo A ver donde sería Aquí este último El n igual a 0 Lo volvemos El promedio también lo volvemos También aquí Esto lo podemos volver No podemos volver Control Z Aquí este también Donde contamos Y aquí Ahí está Fíjense ahora Cuando yo ingreso Un 0 Volvimos en el tiempo Si 0 S Asignarle 0 Ah perfecto Acaba un 0 Aquí N Este también es una condición La tendríamos que poner aquí Si N es positivo Es mayor a 0 El n Que ingresamos recién ¿De qué tipo era? Obvio que el n anterior Si ustedes hubieran tenido Esta condición antes Esto hubiera dado Positivo True Verdadero Pero el n Que yo ingresé ahora Es 0 ¿Cero es mayor a 0? Falso Si es falso Todo lo que está dentro No se ejecuta Nunca entró Por tanto Viene aquí Y pregunta Che ¿El n es igual a 0? O se está preguntando El útil ¿El n es igual a 0? Verdadero Sería true Y termina De esta forma Si te dieron cuenta El valor Cuando n vale 0 Nunca se está acumulando Y nunca se está contando ¿Estamos bien? Entonces Hasta ahí estaría Un poquito mejor ¿Sí? Falso Aquí Esto es true Verdadero Promedio ¿Cuánto vale? Suma Dividido el contador Y bueno Eso es re fácil Esto dividido esto Me da 619 De esta forma Si fíjate Que te da aquí El promedio 619 Porque solamente Se ingresó Un número válido Un n igual a 6 Si ingresa un 5 También Se acumula Y se cuenta Pero al 0 Nunca lo toma ¿Sí? Cuando ingresa 0 Y eso sería Un poquito Más mejor Digamos Queda mucho mejor ¿Sí? De esta forma Fíjense que No se acumula Cuando n es 0 Y no se cuenta Tampoco Por lo tanto El promedio Hace rato lo dividimos Por 2 Ahora lo dividimos Por 1 ¿Por qué? Porque al 0 Ni lo tomamos Ni lo tomamos En cuenta Sino que tomamos Valores de n Positivos O sea Para los sumatorios Necesitamos valores Positivos O sea Desde 1 Hasta el infinito ¿Sí? Bien chicos Con esto ya terminó Este video Espero les haya servido Practiquen Y bueno Si tienen dudas Me consultan Nos vemos En la siguiente clase